¡Mamma mía! ¡Picada! ¡Oh! ¡Soltó, cabrón! ¡Con perdón! Me acaba de picar a la 2.8 Ballistic Egi y me acaba de escapar. Me cago en la ley. Y era bueno, ¿eh? Que tiraba bien, pero bien. A ver si vuelve, pero lo dudo. Pero bien clavó de aquella manera. Os muestro hoy aquí. Tenemos a Carlitos con nosotros con las nuevas T-Rex de Adidas. Muy buenas para andar por las piedras. Y en este tiempo que está así medio mojado, pues son muy, muy buenas. Yo hasta el verano igual no tengo una. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Me cago en la leche! ¡Qué fue! ¡Vamos a mirar lo que era! Aquí hay algo. Pues mira, amigos. Aquí tenemos aquí unas marcas. Pues era una sepia muy, pero que muy buena. Muy buena era. ¡Madre mía! Porque aparte hacía bastante fuerza. Bueno. ¿Dónde está esto liado ahora aquí? Si no, no me doy cuenta. Vale. Vamos con la balística otra vez. Super lances hace la pequeñita esta. Super, super lances. Vamos a ver si damos con el que nos escapó ahora. De momento se está bien aquí, pero... Vamos a tener que ir para el otro lado. Porque tira mucho la... Estoy tirando mucho la corriente. ¿Y pica lo viento? No, si pican, sí. Pero a ver, de momento me escapó el chopo este. Si tiene ganas de comer y la ve, vuelve. Tenemos ahí unas nasas, a ver si no nos hacen mal aquí, para cuando subamos para arriba. Pero daban calma, algo de viento, ¿eh? Por lo menos ayer quedaba bastante calma después. Pues no estaba tan tapado como hoy, ¿eh? Tirar así, porque me está tirando para hacer Villa García. Vamos a ver si el agua es un poco turbia. Vamos a ver si el agua es un poco turbia. Vamos a ver si el agua es un poco turbia. ¡Oh, va! Ya se me metió esa agua en el medio. Ya me fastidió el lance. ¡Oh, va! hay tanta porquería por el medio te fastidia en menos de nada vale hay que hacer unos lances contra allá vineando así igual voy para allá vale un momento a ver para donde va amigos strike menuda zapatazo debe ser una sepia buena debe ser la que me escapó hace un poco si es una sepia no, es una sepia parecía más boa pero es una sepia pequeñita aquí la tenemos ¿dónde vas? nos vamos para otro lado si, ya se fue vamos para allá porque aquí está no somblando vento ey Juan, ¿qué hubo por aquí? hay ajarran, ajarran 2.8 así me gusta 2.8 es pequeñita largó por los largos ven por los rasos ven por los rasos porque me caja una con es grande como mamma mía este es grande de caray mira para aquí que atrevido fue este cabronazo vente para rolo va a mollarte un poco más ala, se fue ¿qué crees? ¿qué crees? ah, pero no era este otro me teo un trallazo pasa que ¿sabes lo que pasa de esto? que aunque son pequeños son gorditos son gordos yo los de ayer hay que hablar en castellano que después me echan una bronca ¿eh que sí? ahí están grabando ahora sí que después me echan una bronca me vienen los los que no son gallegos los de fuera eh y me riñan ¿sabes que sí? en janchín abajo ¿eh? sí, ya lo ves como es pequeño a la a la ya me equivoqué a la pesca andangas de mucha tinta dos sí, ya, ya bravo ¡ah, carajo! pero ti si te vas a hacer en carlitos hay que tirar de todo aquí tenemos la pesca andangas de mucha tinta dos hecha por pesca andangas justo ¡ay! ¡jo! yo sabía que esto iba a funcionar ¿cómo lo sabía yo? me voy a poner la linterna que a poco más no veo ni dónde cae bueno, a ver si no me dicen dónde cae pero es recomendable tenemos aquí un compañero va a salir un poquito pero bueno no le importa que no está trabajando ¡hostia! ¿de dónde tengo yo ahora? ¡ah! no, ahí traje dos linterras porque esta no me esta no aguanta mucho esta la pones ahora y dentro de de cinco minutos ya no ves la luz tienes que andar a apagarla y volver a encenderla del otro lado ¿sabes? como dije es raro que yo me lleve el bolo para casa es rarísimo menudo picadón a ver por dónde sacamos este con la pesca andangas de mucha tinta dos espera que tengo que encender la luz menudo trallazo le arreó a ver si lo veis por aquí amigos madre mía por dónde viene esta que ni lo veo ¡ah! ahora veo ahora veo menudo zapatazo le acaba de arrear debe ser la pareja del otro a ver si viene para arriba joder otro bueno ostras aquí lo tenemos justo mira como como pesca la mucha tinta ¡ay caray! me está escupiendo mira por aquí que ejemplar esto sí que es un calamardo vale ala pesca andangas está triunfando hoy quieto vete para dentro bueno pues habrá que ir a buscar otro pesca andangas en acción si queréis alguna pesca andangas mandarme un un mensaje abajo en la discreción del vídeo y os digo dónde dónde las podéis adquirir y os hará un pequeño regalo ¿vale? bueno vamos a seguir picada en directo la pesca andangas está que se sale ostres hay más fuerte me cago en la leche con perdón me cago en la leche ¡buf! ¿cómo dobla esto? ¡mamma mía! ¿pero qué pasa con la pesca andangas de justo? madre mía menudo trallazo le ha reado vamos a buscarlo a ver si podemos aquí abajo hay doblete por aquí menudo chopo ¡ah caramba! era un chopito bueno ya sabéis que yo el chopo no lo quiero ahí se queda ¡buoy! ¡se va! ¡ahí, ahí, ahí, ahí y se fue yo ya pensando pues que era un calamar pero ya habéis visto me engañó bueno también llevaba un tiempo con ella sin moverla es normal que que se le meta un chopo ahí abajo en esa luz que veis por ahí abajo este de aquí ese justo que alumbra ahí ese es carlitos ya me quedé en el alto hoy bueno vamos a cortar porque esto ahora de noche no vais a ver mucha cosa misma ¡ahí!